Pues andamos otra vez en el Car Mechanic Simulator, vamos a ver que chamba hay Nos esta llegando una caribita correlona wey claro que si un mini ya les dije mini es de barbie aparte la caribita correlona Trae bonus de 25% de XP y ahorita me van a decir mis amigos baguetos que es Ay wey viene ahí peloteada yo pensé que era la de la foto wey esta preciosa en la foto Pobre cosita fea Aquí le recortaron bien chistoso la calavera wey, osea si lo hubieran seguido como que más para acá y más para abajita es idéntica Y es un emodem o emoder Jagger, madre mía Uh es dos puertas nice, trae frente de doble farito nice Está bonita está idéntica una golf mk2 o caribita correlona mk2 como yo les digo o la golfita correlona más bien porque la caribita es la mk1 Porque si en casi todos lados se llama golf también la caribe pero en méxico no se llamaba golf se llamaba caribe Así como cuando el jetta generación 5 salió en todos lados se llamaba jetta generación 5 o mk5 Y aquí como vendían todavía el generación 4 le pusieron bora Aquí era el bora, creo que en algunos otros lados también es bora Este, y el chiste es que seguían vendiendo el jetta viejo wey, osea seguían vendiendo el mk4 y seguían vendiendo el mk5 Estas mañas siempre los meto a la rampa siempre los levanto ya una vez que están ahí ya están listos para trabajar Vamos a observar que hay que hacerle a esta garra Versión estándar, osea no es la gti, ni la ravis, ni la ultra gti, ni la turbo, ni las 16 válvulas, ni la nada de eso Es 890 kilos Con un honda k20 hacen una maquinita poner arrastradas O con un mitsubishi 4g63 t, cállate la seco Está muy peloteada, pero bueno vamos a darle, 99 caballos de fuerza Bah, no le creo ni madres, no ha de ser ni 40 Añadir líquido de dirección asistida, añadir líquido de frenos, añadir refrigerante Conste que dice añadir, no cambiar, entonces esta madre debe estar rápido o barato Otras tareas no hay, vamos a aventarnos, ya ven Ni siquiera había que levantarla, pero ni modo, ok Que acuérdense, cuando está caliente nunca quieres abrir esa tapa, mira Por eso sale esa cosita ahí que dice calor, calor caliente Vamos a echarle líquido nomás Fue lo que pidieron, no mames, se me hace que con esta no voy a ganar ni mi madre A ver, a ver por qué Esta Estos deben de tener un nivel, aquí no te lo marca, pero más o menos Eh, ya, más o menos tres cuartos partos porque quieres dejar un cojincito de aire para que se pueda comprimir Y de cualquier manera tienen Este, si se fijan aquí, una manguerita, así se ve, bueno, no se ve muy bien Pero tienen lado hacia la atmósfera para tirar Oh, dirección asistida también era, verdad, puro relleno, conste, puro relleno, eh Dijo el cliente, no dije yo Vamos a rellenarle Ah, que pendejo, por qué lo quité, wey, chinga, madre Bueno, no lo tenía que quitar, wey, ni drenar, wey Madre mía, esta madre ya me va a costar lana para lo que voy a cobrar por la chamba, wey Ah, ya sé por qué, porque le tenía que atinar al tapón, wey Y le atiné a lo de abajo, no me dames Literal, esta madre yo creo que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas Voy a salir poniendo, pero también es parte de tener taller, wey Parece chiste, pero es anécdota, amigos Sí pasa eso, wey Ok, ya tenemos esa madre rellena Este no lo voy a quitar ni de pedo Imagínate quitar la bomba de freno por sonso No crees que no lo he hecho Este también tiene nivelito y es el mismo tema Este debe tener salida a la atmósfera Ahora, 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 ahora Debe tener salida a la atmósfera, wey Para que se pueda expandir y con las temperaturas Y a veces hasta puede hervir el líquido Entonces no necesito tener salida Si no se genera presión Se revientan ligas o se reviente el vaso Y son los frenos que carga el payaso Se me hace que ya acabé, wey, pinche marica, wey Esa tristeza, wey A ver Ya acabé A ver cómo me fue 78 bolas, wey Pues no estuvo mal, wey Life lesson Pues bueno Vamos a ver qué más hay Nomás hay el minineta, wey Bueno, vamos a darle el mono A ver El cliente Uy, wey ¿Dónde lo tienes, wey? Hay una descontaminadita Ahí tengo dos, tres compas que son buenos O un rap Lo podemos poner una Un rap rosa Rosa así clarito Con unas florecitas moradas Soy una chica linda Se vería excelente para probar tu masculinidad frágil A ver qué tan Qué tan machote eres Yo la verdad sí andaría en un carro Eso me vale madre Me trae un Cadillac y valga arriba de 100 mil dólares Ahora sí Ay, wey Este wey está bien peloteado Me llamo Joana Ya ven, es niña Claro Claro que va a ser niña Trae un mini Mi vecino Un vendedor de coches Me recomendó este lugar a huevo Se rumora que tu taller lleva poco tiempo En marcha Sí, wey Se me hace que me lo prestaron Todavía no es mío Pero vas a ver Me voy a chingar Parece un mecánico prometedor Pues tengo 11, 12, 13 años de experiencia más Se acerca el momento de revisión Normal Mi máquina no parece tener ningún problema Por lo que lo dejo a tu criterio Por favor Cambia el aceite Los filtros Y repon los líquidos que falten Ya no he tenido tiempo De hacerlo últimamente Ok, no hay rollo Ay, el señor John Dijo algo sobre el tren de válvulas No sé a qué se refería Pero quizá esta información Te sugiere alguna cosa Cuida mi coche Que la pases bien Va Cambia el aceite también Vaciar el aceite viejo Y rellenar el nuevo Va Otras tareas Añadir líquido Añadir líquido de elección Líquido de limpia parabrisas Cambiar líquido de frenos Cambiar líquido de refrigerante Conste que aquí dice cambiar Y otros dice añadir Porque luego te vas a los trancazos Y quitas todo Bueno Ya sabemos qué hay que hacer Vámonos directo para adentro Muchos son A la rampuqui Como les digo Siempre hay que estar preparado Y ahora sí vamos a ver la lista Árbol de levas Bobina de encendido Bujía Bujía Casquillo elástico Correa de accesorios Les digo que está bien extraño Se me hace que este español Lo tradujeron en España O en Sudamérica Porque árbol de levas Sí Bobina de encendido Sí Bujía Sí Casquillo de encendido Digo casquillo elástico Aquí le diríamos el capuchón Así le decimos aquí A mi que chingado No me eches la culpa Correa de accesorios Es banda de accesorios Disco de freno Pues sí puede ser disco O rotor Y filtro de aceite Página 2 Madre mía Pastillas de freno Las 4 pastillas O las 4 balatas Rodillo de tensor A O sea sería El tensor de la banda O el valero del tensor O polea del tensor Más bien Porque yo creo que rodillo es polea Rueda dentada Del árbol de levas Ok Y tensor de la banda Ok Vamos a entrar en los trancas No necesito No, sí necesito Levantar el carro Para las balanas Vamos a levantar el carro Así a medios chiles Vamos a quitar los 4 llantas Y vamos a hacer lista de partes O se me hace que No, sí vamos a hacer lista de partes No quiero salirle poniendo otra vez Vamos a quitar Vamos a quitar Mira este Ese rotor se ve destruido Eso hablato también Ya sabemos que vamos a cambiar Rotores y balatas Así que A la lista A la lista No dijo nada De las mordazas Vamos al otro Uff Qué Qué cosa tan La verdad el Mini Se me hace un carro Muy bonito Los viejitos Los respeto muchísimo Pero los Mini nuevos Es uno de los carros Que yo creo que Jamás 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 Respeto los gustos De las personas No me malinterpreten Pero Si me respetan También a mí Mis gustos Yo no quiero tener uno Andale guay Quieres quitar el disco Y no la llanta Quítate No la llanta Ok Solo lava lata No tiene rollo El pedo grande Va a estar aquí En el motor Ahí es donde Que el árbol de levas Que los tensores Que las van Hay carritos Nuevos Que tienes que Prácticamente Bajar el motor O desarmar el frente Pero se me hace Mira nomás De ese disco Güey No mames No mames Está bien peloteado Ok Salimos de aquí Vamos a abrir El cofre Zuki Ahora si viene Lo chido Uy 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 Nos pondremos A desmontar Tapa de válvulas Bobinas Mira A ver Sale bobina O cual está puteado O no Porque nomás decía Si se ve Se ve que la de Mero a la izquierda Está bien peloteada Entonces vamos a ponerla En la lista de compras Y Pues vamos a desmontar Hasta llegarle Al árbol de levas Para ver que onda Y lo que no veo Es donde están Los capuchones Esos que dicen Bobina encendido Bobina encendido Que es esta madre Colector De admisión Ok Vamos a tratar De no quitar El colector de admisión Mira Traemos tornillitos De lado También Es que los tornillitos Mira Ya los iba a regañar Pero no Entonces díganme ¿Cuál es el árbol bueno O cuál es el árbol malo? No lo sé Tú dime Tenemos que quitar La tapa de distribución Así se llama Igual Y esta madre ¿Qué es? La tapa de distribución Veo Ok Pues vamos a tumbar Las tapas Algo bueno De este juego Que no te está enseñando En la vida real Es que Es que No tienes que guardar Las piezas Porque normalmente Es bueno Los tornillitos O los regresas A su lugar Donde van Para que no se te pierdan O los guardas En un bote Junto con la pieza Que quitaste Para hacer entender Que esa parte Va con ese tornillo Y van juntos Entonces aquí Lo bueno Es que se revuelve todo O este güey Es bien chingón Y lo guarda solo A ver Ahí se ve todo bien ¿No? La culata Esta madre Esta madre Que es Rueda dentada De árbol De levas B Creo que me pedían Que cambiara Pero la otra Vamos a cambiarnos De lugar A ver si aquí Vemos mejor No Faro no Aquí Motor Ándale Uy Esta madre Yo creo que Le voy a tener Que llegar por abajo Si Y me dice Que Bueno No me dijo nada Si en modo De montaje Tengo que llegar Por abajo Ah No apunte Largo No Pues es que Todavía estoy quitándolo Por eso No lo apunte Para pedirlo Ok va Aquí mero Aquí mero Vamos a ver Que onda Ok Aquí mero Vamos a tumbarle Que Un rodillo Tensó Tengo que quitar Primero La banda No Como la quito Wey No se como Quitar la banda A ver No si esta bien Accesible Es del motor Wey No mames Accesible Es del motor Accesible Es del motor Ok Entonces estoy No Aquí no Tengo que bajarlo No lo tenia que subir Bueno Madre mia ¿Saben que me estoy Revolviendo de madres Vamos a hacer una cosa Vamos a acabar con los teléfonos Me gusta esta idea Vamos a acabar con los frenos Y una vez que estén los frenos listos Que se pueda tumbar el carro En el piso Platicamos Entonces Entonces eran Dos Frenos de disco Cuatro pastillas Y a ver Lista de compras Lista de compras Acá Ya quedo Así que Vamos a quitarlo del Cadillac Filtro rodondo Quitamos lo del Cadillac Filtro de aceite Lo del Cadillac Pastilla de freno Ya las compre Como quiera Bomba de combustible Era el Cadillac Pinza de freno Dos Se me hace que Esa era del Audi Disco de freno Ya compre dos Disco de son los ventilados Bobina Encendido Hay que comprar la bobina Esa no la quito Pero según yo Ya puedo acabar Acá mi temita De los frenos Vamos a ver Vamos a eliminar Vamos a quitar Esta mordecita Para afuera Para afuera Uy que fue Se ve esa balata Está destruida Y ese disco Está destruido Madre mía Ahora si Vamos a montar Perros Montamos un disco Claro que el nuevo Por favor Montamos una balatita Claro que la balatita Nueva Por favor Y montamos la mordaza La viejita Y jala la viejita Ahí tengo fierros Todavía No ha vendido el kilo Así que Es buena idea Cada que acabes Un servicio Ah las llantas también Eso con una llanta No es porque Queda rodando Cada vez que acabes Un servicio Vende las cosas Al kilo Se nos está ocurriendo Esa opción RUM RUM Esto también Las mejores llantas Adelante Porque adelante Tienes la dirección Yo cuando estaba Morro Y no sabía nada Pensaba que las llantas buenas Deberían ir atrás Porque si se te poncha Una atrás Se te va a colear el carro Pero no Vale madre Necesitas dirección Para poder controlarla Si se te poncha una enfrente Pierdes dirección Y ahí sí Persínate Así que Si tienes opción De qué llantas Vas a poner En qué lugar Adelante Siempre van las más buenas ¿Qué llantas Deberían ir Deberían ir